¿Qué es Orgullo Ciudadano? Y nos hemos enfocado en ella. Orgullo Ciudadano es una asociación civil que apoya adultos mayores. Los apoyamos con atención alimentaria, salud, terapia ocupacional, psicología, toda el área de capacitación, de preparación para el ámbito laboral. Y también vemos la parte recreativa y la unión con su familia. El objetivo de nosotros como asociación es la reintegración del adulto mayor a la sociedad. Entonces, cuando pensamos en festejar nuestro noveno aniversario, pues el objetivo es invitar a la sociedad en general a participar, a que nos conozcan, y a todas esas personas y empresas que nos han apoyado durante el 2018, reconocerles su trabajo y su apoyo para que vean lo que se ha hecho con los recursos que nos han dado. Mira, la verdad es que este 2018 ha sido bastante productivo. Yo estoy muy, muy contenta con los resultados. Tenemos actualmente 106 adultos mayores que hemos atendido aquí en Benito Juárez y 25 en Solidaridad. En Solidaridad no hemos entrado tan fuerte como quisiéramos porque no tenemos un espacio tal cual. No siempre hemos estado en lugares que nos prestan y es complicado. A diferencia de aquí que en Benito Juárez tenemos una casa que nos prestaron en comodato. Es por ello que ahorita este año que pasó se concretó maravillosamente la construcción de la residencia de adultos mayores en conjunto con el DIF de Benito Juárez que nos está dando en comodato el terreno. Sí, mira, va a constar de las habitaciones. Las habitaciones van a ser tipo espejo, van a ser cuatro de un lado y cuatro del otro, que van a poder compartir baño. Los baños van a ser cuatro y no de los cuatro regaderas. Entonces van a ser por sets de ocho, ¿no? Y yo decido dedicarme exclusivamente a adultos mayores porque me di cuenta de que no hay apoyo. Somos muy poquitas organizaciones de adultos mayores. Entonces, yo puedo atender máximo a 100, 110 y en Cancún hay un aproximado de 33 mil adultos mayores, entre 30 y 33 mil. Se calcula. No hay un censo exacto porque tiene desde el 2010 que no se hace, pero en base a la CONAPO, eso calculamos que tiene Cancún. Pero nadie te dice que tu adulto mayor le van a alterar los nervios, va a perder la memoria, te va a repetir las cosas 20 veces, se va a volver más sensible, cosas, chistes que antes le hacían reír, ahora le van a hacer llorar. Nadie nos dice eso, que va a necesitar otra vez atención, que no va a poder caminar. Nadie nos dice eso. Nadie nos enseña siquiera a cargarlo de su cama a una silla de ruedas. No sabemos hacer eso. Entonces luego los lastimamos y por eso siempre están alterados. Entonces si alguien nos dijera, nos enseñara esa curva y ya fuera así como en automático, ¡ay, mi abuelito ya pasó de los 60! Hay que empezar a tener cuidado con él, ya no hay que hacerlo correr tanto, ya no hay que dejarlo que se suba a la escalera, pintar el techo. Si tuviéramos esos cuidados, yo creo que otra cosa sería. Es el 28 de febrero a las 7 de la noche. Salón Jaguar. Salón Jaguar del Hotel Coyac Mar. Salón Jaguar.